Ahora puedes realizar la consulta de tus trámites vía mensajes SMS. Lo único que necesitas es un teléfono celular y enviar un mensaje de texto al 37071. Deberás ingresar la palabra RAN, seguido de un espacio, y el número de solicitud de tu trámite. Recuerda que el número de solicitud de tu trámite se compone de 11 dígitos. De manera inmediata recibirás un mensaje con el estatus de tu trámite. El servicio funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Además, cada que hay un cambio en el estatus de tu trámite, automáticamente recibirás un nuevo mensaje informándote cómo va. Con este servicio ahorras tiempo, dinero, y solo vas a la delegación cuando tu trámite está concluido. Esta es una de muchas herramientas que en el Registro Agrario Nacional tenemos para hacer tus trámites más sencillos. Recuerda, el Registro Agrario Nacional, transparente y claro como debe ser. Registro Agrario en las 25 horas del tiempo, importantemente, activa el содержño cál粛, asegúchá, asegúchá, asegú Fa